Música Muy buenas chicos y chicas De nuevo aquí en la serie del guerrero Enderman Pues como veis acabo de poner el juego Todavía me está cargando las putas texturas Tío Y bueno aquí tenemos a todos los perritos aquí sentados Y vamos, creo que tengo roca para hacernos una Espada de piedra tío Porque la de madera, uff Me va laggeando esto un poco Que tengo aquí roca, dos nada más roca Bueno yo creo que con dos tengo bastante, ¿no? Vale, vamos haciendo la espada Y aquí tengo una alcha, esta no sé si estará muy a estar Y me voy a llevar a dos perros Bueno, me voy a llevar a tres perros Ven, levanta Porque voy a coger madera un poquito más lejos ahí a la selva Porque aquí parece que está un poco Poco pobre de árboles Y además son muy pequeñitos tío Y me voy a la selva porque no me fío ni un pelo De los zombies Y bueno chavales Ya que estamos aquí os quería comentar Una cosita que A mí la verdad es que YouTube cada día Me está gustando menos Las cosas que está haciendo Bueno pues resulta de que De que nada, no sé si me llegó un Un mensaje Del parne, ¿vale? Y me dice el parne El día 29 Coño, que buenos árboles hay Vamos a ir para allá El día 29 De este mes de mayo Vamos a revisar todos los canales Para su nuevo diseño El canal que no tenga Hecho el diseño nuevo Lo forzaremos A que lo tenga ¿Cuál es la consecuencia? Pues por lo visto dicen que Que la consecuencia Si nos tiene que forzar el nuevo diseño Es que vamos a tener un diseño default O sea, que a lo mejor Coño, ya se ha roto la hacha Que a lo mejor No vamos a tener algunas opciones Que tendremos si Lo activamos Nosotros ahora mismo Entonces, ¿qué pienso? Que antes del día 29 Pues no sé, tío No sé, la verdad Antes del día 29 Lo suyo es que lo activemos, tío Y tengamos la porquería de diseño Que nos quieren poner Porque si no Nos lo fuerzan Por la cara Y nos vamos a tener que joder Mira, unos coquitos Y yo creo que eso va a ser peor, tío Así que Si no os gusta el diseño De todas maneras Os lo va a forzar Mierda ¿Qué coño pasa, tío? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa a este perro, tío? ¿Qué te pasa, cojones? ¿Estar te dar agua? ¿Tío? ¡Coño! Coño, ¿esto es oro o algo? ¿Qué coño es, tío? Bueno, después vendemos para qué picarlo No tengo pico de piedra ¿Qué le pasa al puto perro, tío? ¿Por qué está llorando? Vaya por Dios, hombre ¡Hala! Ahora me paso ¡Eh! Míralo, tío Tiene cojones Ahora En fin, lo que os comentaba, tío Que no sé que ¿Qué opináis vosotros? Yo pienso que La mayoría de la gente Con la que yo he hablado Opina prácticamente lo mismo Que el diseño es muy feo Es extremadamente feo Pero creo que es por una función Que YouTube quiere mejorar Lo que es la velocidad de A la hora de tú coger un vídeo O entrar en una página Que te cargue antes Creo que tiene que ser por eso Otra aplicación no la veo Ya que Como se ve O sea, los background Los putos perros, tío Los background De los De las páginas Como máximo Te deja un mega De capacidad De subir La imagen Y casi todo el mundo Aprovecha el máximo Porque Lo quiere subir Con la máxima calidad posible Que es lógico, ¿no? Yo creo que Tendrá Muchísimo ¿Qué le pasa al perro ese, tío? ¿Estás gilipollado, qué, tío? Yo creo que tendrá Tantísimo Gigas, tío Miles de gigas Nada más que Guardar las imágenes De los De los background Que Estarás ralentizando A YouTube La web No sé Es que es lo único Que puedo pensar, tío La verdad No estoy muy seguro Vamos a ver ¿Qué coño le pasa al perro Este tío de los cojones? No me diga que La han palmado, tío Hostia, puta Que han palmado Los perros, tío ¿Por qué? ¿Por qué La han palmado, tío? Bueno, yo también La voy a palmar Esto tengo un mustillo de comida No es que no puedo ni correr ahora En fin, tío Que lo que os digo Que cojáis el diseño Y lo cambiéis, tío Ya está Y acostumbrarse ya Porque Si no es Por las buenas Va a ser por las malas Y es una putada Pero vamos Muy feo el diseño Pero habrá que ponerlo Y ya está, tío No hay ni un puto cerdo, tío Y vaca Nada más que dos vacas Vamos a ver si Respaunean las vacas, tío Bueno, de momento No voy a matar más Voy a A ver si yo creo que En el horno Deje metido carne O tengo aquí carne Sí, tengo carne Pero aquí lo hace mejor Hostia, por los perros, tío ¿Qué coño le han pasado a los perros? Bueno, vamos a irnos Preparando un poco Y ahora vamos a hacer Unas antorchitas Vamos a ir a la mina esa, tío Porque eso está súper oscuro Va, por los perros Los perros han muerto Vaya tela Coño, si yo tenía Ese un horno, tío Ah, no, no lo hice Porque tenía poca roca, ¿no? Cago en la leche, puto, tío Voy a tener que comer La carne esta misma Vale, vamos a hacer la Vaya, por Dios No ha quedado muy bonita Pero vamos Ahí he quedado Vamos a plantar los coquitos Coquitos Vale, vamos a A coger roca A ver, llevo palos, tío Dos palos Vale, vamos a hacer Por lo menos Aunque sea Vale, con esto Tenemos bastante De momento De momento De momento Tenemos bastante Vamos a ver, tío Si no nos pegamos Un piñazo por aquí Vaya tela Lo que tiene que ver Por acá abajo, tío Vamos a alumbrar un poquito Vamos a coger ya roca A full Bueno, espérate Lo estoy cagando aquí Porque no me voy a hacer Una puta escalera Voy a quedar aquí Más encerrado Vale, por aquí Por lo menos Podemos salir Ya os digo, tío Una puta Adiós que yo tuve Hace lo que le da la gana Y por mucho que tú Quieras mantener Tu diseño antiguo Te va a decir Que te vaya a chuparla Y nos tendremos que acostumbrar Al diseño nuevo De los cojones Bueno, también comentaros De que no sé, tío Que le pasa Al 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 Youtube Que no sé Lo que está haciendo También con los suscriptores Yo Creo que No sé si lo comenté Ya también En algún vídeo Que Youtube A los suscriptores Que están inactivos Los quito automáticamente De los canales A mí la verdad Es que me han desaparecido Muchísimos suscriptores Y yo le pregunto a la gente Y dice No, yo no me he quitado Hostia, pues No te veo en la lista Ah, pues Estará a buguear la lista No se verá Digo, sí Puede pasar, tío Pero no sé La verdad Que No me preocupa La verdad Yo Yo sé de más Que no Que no me ve ganar la vida Con esto Yo si esto lo hago Porque me gusta Porque me divierte Simplemente Ya está No me voy a dar más vueltas Porque si no es tontería Yo gracias a Dios Tengo mi trabajo Tengo mi curro Gano bastante dinero Y no me hace falta tampoco Ganarme la vida Con esto, ¿no? Hombre Vamos a ver Si llega un día De que Gano dinero Pues de puta madre También viene bien, ¿no? Para Yo que sé Para pagar por lo menos El internet Para pagar la luz Que consume El bicho este De ordenador Que tengo Para subir los vídeos Ya que tengo Una puta mierda De líneas De conexión Y tardo muchísimo En subir un vídeo O sea Un vídeo de De dos gigas Para dar una buena calidad Pues se me tira A lo mejor Ocho horas, ¿no? Para subir Y eso El PC lo consume, ¿no? El PC que es una fuente Grande de alimentación Porque es un bicho bueno Lo consume, tío Y entonces Entre el consumo de luz O el Yo que sé La hora que se echa aquí Comprar los juegos Para que tengan online Y todas las historias Pues siempre hay que Tira un gasto, ¿no? Si el pan de por lo menos Yo que sé Te dice Aunque sea 30 orillos al mes, tío ¿Qué menos? 30 orillos Pues mira 30 orillos No tengo más picos Estoy buscando picos No tengo más picos Por lo menos 30 orillos Te dice Bueno, pues voy tirando, ¿no? Voy con estos 30 orillos Pues mira 30 orillos al mes En dos meses juntos Compro un juego Aquí me quedo encerrado ya En dos meses juntos Compro un juego Por lo menos me va pagando Un poquito el internet Un poquito Otro vez la luz En fin Y vamos tirando, ¿no? Pero por desgracia No es así, tío Por desgracia No es así Creo que el pan Me estará pagando ¿Cómo decirlo, tío? Yo que sé 30 céntimos al mes Una cosa así Más o menos O sea A mí prácticamente El pan me interesa Para el tema, ¿no? De los vídeos De que no me den Derecho de copyright, ¿no? Que me proteja en ese sentido Por lo menos Y nada más, tío Para eso Por lo menos Para que me deje subir Vídeos Sin que me dé Derecho de copyright Toda la putañera Que ustedes sabéis, ¿no? Por lo menos para eso Bueno, vamos a ver Vamos a tener aquí los nitos La verdad es que este sitio Está bastante tranquilo, tío Muy tranquilito Menos más Y vamos a aprovechar Y vamos a coger Vamos a coger hierbitas Que vamos a plantar ya Un poquito de hierba Y vamos a traernos las vaquitas Para aquí Las vamos a meter aquí En el corralito este Ya que los perros No se quedan A ver si nos hace alguna Kirita por lo menos Para lo que no se encarga Aunque de momento Este lugar donde estoy O sea, no me voy a hacer Una caza ni nada Por el estilo Porque este lugar Donde estoy ahora mismo Es provisional O sea, yo voy a ir caminando Entre el mundo Y tengo que ir buscando A los enderman Digo yo Tengo que ir buscando A los nemesis Para Para matarlos, ¿no? Y traer sus cabezas De momento ya os digo Me haré aquí Los más básicos Me voy a equipar bien Un poco Por lo menos Alguna espada De Hombre, si puede ser Diamante de puta madre O si no de hierro O una armadura Cuando consiga hacer Todo eso Entonces ya Me iré un poquito más A la aventura Me llevaré Lo básico Lo imprescindible Para Carne En fin Y ahí me iré montando Nuevas minas Iré montando Unas nuevas casitas Me llevaré la cama Siempre a cuesta Por si se hace de noche Tiene que poder dormir Vale, esto parece que He terminado ya el horno Y vamos a coger Toda la carnería Y vamos a comer un poco, tío Que estoy Ahora sí, chaval Ahora sí Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una Vamos a hacer unos palitos Primero Venga, unos palitos A ver Un cuadro nada más ha salido Aquí Vale Eh, a ver La asada No me acuerdo Cómo es la asada No me acuerdo Para que utilice Lo sencillo que tiene que ser Pero no me acuerdo A ver Aquí Y aquí No me acuerdo No me acuerdo Esto es un hache Así De puta madre Y la asada Ah, vale Creo que la asada Es con otro palo aquí arriba Mira, tío Parece mentira Pero no se hace Una puta asada Para que tú veas Si soy un poquito Un novato aquí En el puto macra Este Venga, vamos a ver Cómo se hace la puto asada A ver, hombre ¿Dónde está? Ahí Asada de hora de guas Mira Si es que manda guasas, tío Si es que manda guasas Lo fácil que es, tío De tú De tú De tú la porquería ¿Qué es, tío? Ay, Dios mío De mi alma, tío Vamos a ver Vamos a hacerlo aquí Yo qué sé, tío ¿Dónde la vamos a hacer? Aquí mismo Provisionada Aquí todo esto Provisionada Ahora tendré que buscar agua También Vamos a hacerla larguita Todo lo que pueda Larguita Vale Y vamos a golpear Con la madera Que esto golpea De puta madre, eh Mira Se puede hacer Cubo de madera, tío Yo todo el mundo veo Que hacen los cubos de metal Pero Se puede hacer de madera, ¿no? La verdad es que nunca Mira Nunca lo Nunca lo he intentado, tío No sé Como sea solamente de metal No me cago en su puta madre Yo quiero por lo menos Que me deje así Una de madera A ver Cubo Puede hacer así No Sale otra cosa, tío No Sale otra cosa Mira, tío Hostia Llover, tío A ver Cubo Vale Pero tienes que hacer de metal A cojones O sea De madera No se Puedo hacer Un cubo, tío De metal, tío Uff Vale De momento Vamos a hacer Un par de piquitos De piedra Vamos a guardar las hierbas Ahí está Y esto Aquí por el asa Vamos a ver Vamos a ir a otra vez a la mina Vamos a otra vez a la mina Venga Mira que es de noche Yo voy a dormir Por lo menos Siento, chavales Que los primeros capítulos Sea un poco aburrido Pero esto es lo que hay Aparte de que soy novato Pues Tengo que ir poquito a poco, tío Vamos a ver, tío Metal Aquí tenemos metal A ver Vamos a ver Que hay por aquí Y también os quiero comentar Una cosita esa, ¿vale? También os quiero comentar Una cosita De que también me he comprado El Battlefield 3 Ya En mi canal Hay un par de vídeos también Pero No sé si Me ha repetido Sentiré de haberlo comprado Porque Supuestamente ¿Vale? Mi amigo Tommy Que todo el mundo ya conocéis Ah, cómpratelo Dark Está muy chulo, tío Y yo Ah, ya no me compro más juegos, tío Yo no me paso de comprarme más juegos Pero total Al final me picó Y Digo, venga Vamos a comprarlo ¿Esto qué es, tío? Aquí no hay salida Digo, venga Vamos a comprarlo Ah, y me lo compré, ¿no? Y Te juro, tío Que el juego está Bueno, el juego está muy chulo, ¿no? Pero no he visto más camperos En mi puta vida Que en ese juego, tío Pero camperos Que te cagas, ¿eh? En extremo Les da, tío Y no No se muere Ni pa' Dios Yo qué sé, tío La verdad Después va a entrar En una partida Te tira Media vida Va a entrar en una partida Y cuando estás dentro Te tira el servidor No sé, tío La verdad No sé, no sé, no sé La verdad es que se me está quitando Hasta las ganas De comprar el Battlefield 4 Y mira que Digo, voy a comprarlo Para cambiar un poco De tanto que los duties Pero la verdad, tío Se me está quitando las ganas Supuestamente La han estado hackeando Los servidores de Battlefield Han tenido muchos hacks La han intentado De hackearlo O sea, no No hay más explicación, ¿no? Pero no sé, tío Si te digo, la verdad No tengo No sé si es verdad Si es mentira Lo que sé es que va a ganar puto culo Que echa de las partidas A mi amigo Tommy Lo mete en un servidor de Alemania Con 60 de pin Después lo echan Diciéndole que tiene 200 de pin Y no sé qué pensar, tío Bueno, pues esta cueva Es así No tiene Más historia Por aquí Bueno, para abajo Si tiene Si tiene aquí más, tío Pero A ver, tiene que Una especie de escalerita Mierito, mierito Tengo, mierito Puto agua, tío Vamos a ver si no Me va a joder Talquito lo invento Bueno Vamos a cortar aquí carbón A ver si no se lo lleva el agua Al carajo Sigue, quieten ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? La voy a cortar La voy a cortar de aquí Esta tontería de agua, tío Venga, sube, coño Vamos a cortar el agua aquí, tío Con la grava mismo Se puede cortar Que esto lo sirve para la grava A tomar por culo el agua, tío Venga Fuera agua, fuera Venga Vamos rapidito, hijo Esta nueva mena que está viviendo aquí Creo que es a cero Y es para Para hacernos Unas armas especiales Del mod De Resident Evil Que son unos cuchillos de acero No tengo más antorcha, tío Y esto está minado de cosas, eh Pero creo que me las puedo hacer aquí directamente, ¿verdad? Yo creo que las antorchas no hace falta Mesa crafteo Ahí estamos Vale, bien Más agua, tío Bueno, de momento Ese agua se va a quedar ahí Vamos aquí a eliminar Que es raro, tío Que por aquí no haya nada Ni un puto zombie Ni una araña Ni nada Pero ya verás Ya veréis cuando empiece a ser lío Los putos bichos, tío Montonazo de zombies que hay ahí Que flipas Joder, tío Llevo ya 21 minutos de capítulo ya, tío Vaya tela como corre el tiempo, eh El tiempo es más que las huelas Bueno, vamos a probar un poquito más por aquí A ver qué hay Vale, esto es la huerta del tonto Y más para abajo Vale, aquí no se ha cortado el agua, tío Hostias Aquí parece que hay algo Puto, algo nos ha cortado, tío Venga, sube, hombre A ver, no tengo más grave Para ponerla ahí Roca por roca A ver, ¿dónde sale el agua, tío? De aquí no sale De aquí Vale Vamos a coger este hierro Antes que está más tarde Venga, aprovecha, tonto Aprovecha Vamos a tomarnos por aquí, tío A ver Vamos a progresar ligero Y nos vamos a ir ya a la superficie Bueno, chavales Lo que os digo, tío Activar el nuevo diseño Antes de que lo haga por fuerza En el YouTube Que después os va a quitar privilegios Y configuraciones A lo mejor de canal o algo Hacerlo ya y ya está Y nos quedamos tranquilos Yo me voy a preparar el background Digamos, la imagen Y un video trailer Que se puede poner en ese diseño Es como un trailer Que la gente que no esté suscrito Lo puede ver Para tú Indicarle de qué va tu canal Y en fin Ahí lo podéis leer, ¿vale? Cuando le deis a... Esto no se rompe con este picotillo No me jodas Venga Fuerza ahí Fuerza al canudo Venga Al deis Que se rompe, venga Venga Oh Le ha costado la vida ¿Eh? Eh, eh, eh Y el oro Bueno, aquí tenemos Unas minas abandonadas Que ya las iremos Explorarnos después Vámonos para arriba Venga Venga Vamos a hacernos La puta escalerita, hombre Vaya Que acá lo tengo montado Aquí ya, ¿eh? Ya tendré que ir mejorando esto, tío Porque Esto es como para salir corriendo, ¿sabes? Y que te venga un bicho bueno Y como para salir corriendo Vale, me voy a hacer Espérate, antes de irnos ya Vamos a dejarlo ya hecho Vamos a hacernos el El cubito ¡Uepa! Bueno, antes de nada Vamos a hacernos Un baúl Baúl doble Venga La salta ya no la necesito Así que Vale, a ver Esto fuera, fuera, fuera Eh, daré tierra para llevo Vale, con esto de 8 me quedo Esto aquí Esto aquí Esto aquí de momento Esto aquí de momento Y esto me lo quedo todo Mmm... No El metal, coño Que me hace falta Joder El metal me hace falta El carbón también, tío ¿Dónde voy yo? Una tontería A ver, el carbón Aquí El metal A... Concecharse el metal Venga Y a ver si hay Qué mierda, tío Me ha crecido ya la hierba Ahí No me jodas, tío Que me ha crecido la hierba A ver, por aquí había agua No, aquí había agua, ¿no? Vale, por aquí vamos a coger agua De aquí mismo Venga, rapidito Tenemos 3 Con 3 tenemos bastante La azada La azada está en el baúl Vale Vamos a usar otra vez, tío Porque creo que se me ha jodido todo esto Pero antes de nada Vamos a coger Y llena esto de agua Vale Agüita Joder, ya se va a hacer toda vez de noche Después de skate